¿Qué es lo que hacemos en Ocotepeque? En esos primeros lugares y es por eso que ellos han venido a observar las clases de los maestros hoy en este día acá en Allano Largo y ver la actitud positiva también de los padres de familia donde ha habido una gran participación activa de los mismos alumnos y de esa forma llevarse las experiencias positivas y las a compartir con el resto de los compañeros allá en Comayagua, en Cortés para tratar también de mejorar la calidad educativa. Nosotros les hemos manifestado que nos hace falta que mejorar mucho en la educación en el departamento pero que existe la buena voluntad de las autoridades educativas, del apoyo de las autoridades municipales también y de los compañeros maestros para tratar de ir mejorando y de esa forma poder tener mejores profesionales el día de mañana. Sabemos que la educación es un compromiso de todos los sectores y eso hacemos un llamado por esa razón para que también ustedes juegan un papel muy importante como medio. Y nosotros les agradecemos porque siempre ustedes han estado anuentes y presentes en todos los eventos de educación. Felicitamos al propietario de este canal, a ustedes como reporteros porque han mandado siempre buscando la noticia positiva de lo que es la educación en el departamento de Ocotepeque. A través de su medio hemos divulgado muchas acciones que se han desarrollado en beneficio de la educación y nosotros estamos muy agradecidos. La iniciativa de estas visitas, ¿cómo nace, licenciado? Sí, esto nace a raíz de que los demás compañeros del resto del país se dan cuenta que en los rendimientos académicos Ocotepeque logra los primeros lugares. En vista de eso ellos tienen un...